Es un día de buenas noticias para la provincia de Palena. Se ha anunciado por parte del gobierno de que el subsidio aéreo para la provincia de Palena, afortunadamente el gobierno ha buscado los recursos y considerando una necesidad imperiosa de conectividad, especialmente para personas enfermas que necesitan viajar a Puerto Montt o a otros lugares en busca de una recuperación de salud o una emergencia. El gobierno ha informado de que este subsidio se va a mantener porque obviamente era un anhelo de la comunidad, ya que estos recursos se habían gastado en situaciones también importantes como fue lo que sucedió en la Villa Santa Lucía. Este desastre de la naturaleza de Villa Santa Lucía se tuvo que sacar recursos de este subsidio, pero afortunadamente se ha devuelto la buena noticia que ha anunciado nuestro gobierno de que el presidente Piñera, preocupado de Palena, ha otorgado los recursos para mantener este subsidio para una provincia en donde la conectividad es importante y donde verdaderamente se hace patria como la provincia de Palena. Gracias.